Caraliz, Sonia, Janiza Así lo quiero gritar, que te sigo amando Te sigo queriendo amor mío Muchas gracias, gracias, gracias mamá Te amo Sigamos disfrutando de este gran espectáculo, gracias Así lo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Te sigo queriendo amor mío Así lo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Así mi suerte ¡Como dice! ¡Como dice! Ambas son los años, te sigo esperando ¿Qué pasó? ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Arriba! Han pasado los años ¿Qué pasó? Y aún te sigo esperando por mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? ¿Con qué chiriposas estarás? ¿Con qué chiriposas estarás aquí hoy? ¿Qué estarás tocando? ¿En qué brazos agarrarás? ¿Qué estarás agarrando? A las cinco de la mañana ¡Juli Lázaro! ¡Cuando te llamo no te confesas! ¿Dónde estás? Y nos vamos a nuestra guarás, querido Todo el departamento de Ancash Guarás, Caruas, Chinchay Y para el maestro Vito Barreto Chinchay Lo cantado, mi gente, ahora sí como dice Vamos a cantarlo todos, a ver ¡Fuerte, fuerte! Ahora sí lo quiero gritar El tiempo me convirtió El tiempo me convirtió Yo no escucho nada como dice Ahora sí lo quiero gritar El tiempo me convirtió El tiempo me convirtió El tiempo me convirtió El tiempo me convirtió ¡Así! ¡Apaso por los años! Te sigo respirando A veces lejos La puerta crece El tiempo me convirtió ¡Apaso por los años! Te sigo respirando Cuando despierto ¡Apaso por los años! ¡Apaso por los años! ¡Tira botellas arriba! ¡Apa! Bendiciones se te ha robado La flor hermosa Y con la flor hermosa ¡Escucha! Y terminas sin disfrutar Mientras que sí Y nuestras cantantes de la flor hermosa ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Dios me lo bendiga siempre a todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Io leíva a producciones! ¡Bravo! ¡Y han sido Valenzuela! ¡Sanús, sanú compadre! ¡Constructora! ¡Y han sido Valenzuela! Eso Sí, sí ¿Dónde está la familia Martínez? Marta Guamán Eso Muchas gracias mamá, mamá, mamá ¿Dónde estamos brazos arriba? Y ahora Los brazos arriba Sí, sí Los brazos arriba Dale, dale Levanta la manito para arriba Todos bailando de cosa, como dicen Cho, 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 cho Muchas gracias señoras y señores Dios me lo bendiga siempre mi gente Gracias Guayabamba Y con la garantía siempre La cantidad de imágenes de Arrina de Subio El Mar Morido Hey, hey Muchas gracias señoras y señores Los grandiosos del escenario Hasta otra nueva oportunidad Feliz cumpleaños Y así nos vamos Muchísimas gracias mi gente Los grandiosos del escenario Del maestro Víctor Barreto Chinchay Le decimos gracias Sí Y sigan tomando Sigan juegueando Sigan chereando Porque se viene Porque se viene Es fin Novi La vigente Muchísimas gracias a todos ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!